Instagram arroba y fridad el fin de semana el periodista Gustavo Adolfo Infante entrevistó a la rockera Alejandra Guzmán en exclusiva para el programa de primera mano. Así, el periodista destapó que la separación entre madre e hija son tan fuertes que, la intérprete de, ándale, ha llegado a golpear a la, reina de corazones. La declaración de Gustavo Adolfo causó la ira, el llanto y el enojo de Frida Sofía que, a través de su cuenta de Instagram reveló que nunca le ha puesto un solo dedo encima a su madre, ya basta de decir mentiras, ahora anda diciendo que yo golpeé a Alejandrita. Mejor hay que conseguir testigos. Hay mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, psicológico, mucha gente, o sea que es HHH. Y no solo eso, Frida Sofía dijo que la agresiva no es ella, sino Alejandra Guzmán, y así arremetió contra ella. Ahorita le saco videos y fucking fotos de moretones y putazos que me metió Alejandra Guzmán e HHH, pinche mentirosa, culera, yo jamás le he levantado ni un dedo a mi mamá, no he sido más que buena hija con esta diabla. En su misma cuenta presentó el video en donde se le puede ver con moretones en el cuerpo. También te puede interesar, Frida Sofía se burla de Gustavo A. Infante tras entrevista a Alejandra Guzmán, video, teleformula en vivo o let's blockades.